¡Hola, veronito fratonera! Bienvenidos a un nuevo video de Simba. En el video de hoy veremos un nuevo juego y la mejor copia para mí de Garten of Bambam en móvil, chicos. Así como oyen. Y es que nada más miren esto. Miren esta gente atrás. A ver, Bambalina y Bambam están enamorados. No puede ser. Incluso sale el sheriff allá abajo. No puede ser. Así que si ustedes quieren ver cómo es este juego en móvil para que vayan y lo descarguen porque es totalmente gratis. Es momento de que te pegue su pedazo de like, de suscribirse a este canal, activa la campanita de notificaciones, que suena. Y no te olvides de seguir escuchando la canción de Garten of Bambam, que suena así. Y si te gustó y quieres seguir escuchándola al final del video, con un solo clip podrás hacerlo. Comencemos. Ok, chicos. Lo primero que vamos a hacer es darle Start. Ok, ¿qué es esto? ¿Una cinemática? ¿Esto es una cinemática, amigos? Pues creo que sí. ¿Qué es esto? ¿Una cinemática, amigos? ¿Qué está pasando? Ok. Aquí está Queen Boncelia y tiene su cetro y lo coloca allí. ¿Y qué hay que hacer ahora? No sé qué hay que hacer. Ok, colocó ese cetro ahí. ¿Será que lo tenemos que agarrar? Ok, ahora nos dicen aquí las instrucciones. Tenemos que rotar estas cosas. Estamos bajando como del ascensor. Pero ¿de dónde bajamos, amigos? Si hay un techo. No lo sé. Pues bueno, vamos a agarrar aquí. Ok, creo que tenemos que agarrar ahora. Tenemos que agarrar el control. Perfecto. Dice, encuentra el cetro de corazón. Ok, tenemos que encontrar el cetro de corazón. No sé cómo vamos a hacer. Y agarramos ahora una tarjeta que es para abrir esta puerta. Está genial. Vamos a darle continuar. Ya la tenemos. Y aquí arriba dice que ya tenemos una tarjeta. Ahora, tenemos que conseguir creo que dos baterías, ¿no? Ok, dos baterías para poder agarrar el dron. Para poder encenderlo. Y ahora vamos a abrir esta puerta de acá. Ok, perfecto. Abrimos la puerta y dice, tienes que saltar para el castillo. Ok, vamos a saltar. Ahí está Queen Moncelia. Y como que nos enseña las indicaciones de cómo hacer. Ok, se abre la puerta y estamos dentro del castillo. Ok, ahí está. Ok, aquí dice, el manual del dron. Ok, aquí dice, Toggle es como para llamarlo. El movimiento me imagino que será con nuestro joystick. Y teletransportación es donde sale como un mapita. Perfecto. Ok, y aquí lo podemos mover con nuestro joystick. Ok, perfecto. Ya lo sabemos. Oh, es que nos convertimos en el dron. Oh, ya entiendo. Perfecto, nos estamos convirtiendo en el dron. ¿Y qué tenemos que hacer siendo un dron? Pues no lo sé. A ver, ¿tenemos que tocar algún botón? Ok, aquí hay un botón, amigos. Hay un botón aquí. Nos indican que tenemos que tocar este botón. Perfecto, y ya lo tocamos, pero no pasa nada. Aquí también hay otro botón, pero realmente no sé qué tengo que hacer. ¿Será que tengo que tocar otro botón antes? Pues realmente no lo sé. Ok, perfecto. Los botones, al parecer, son para crear el camino para llegar al castillo de la reina y agarrar el cetro. Así que vamos a darle, pues. Ok, llegamos acá. Y ok, ok, vean, vean, vean. Ahí, tenemos que convertirnos en un dron. Y con el dron vamos a venirnos justamente para acá. Ok, perfecto. Y hay que tener cuidado con los obstáculos. ¿Cuáles serán estos obstáculos? No lo sé, vean esto. Ok, ya hicimos el primer camino. Así que vamos a darle. Y vamos a ver, tenemos que saltar acá. Perfecto. Estamos saltándolo, estamos haciendo bien. Esto dicen que es un obstáculo, pero yo lo puedo hacer. O sea, no está tan difícil. Así que nos venimos para acá. Y vean esto, incluso sale el chef píxter acá. Sale el chef píxter, sale bambán y bambalina. Y ahora dice que tenemos que tocar los botones. Y luego de los botones irnos hasta los próximos obstáculos. ¿Dónde están los botones? Ah, miren, aquí están los botones. Pero creo que tengo que tocar otro botón. No, creo que no. Ok, así que saltamos al primer botón. Perfecto. Uy, uy, uy. Estos botones saltan. Son como trampolines. Ok, vamos al siguiente botón. ¡Vamos! ¡Woohoo! Ok, llegamos al último botón. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Ah, miren, ahí está. Ok, saltamos, 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 saltamos. Y llegamos aquí. ¡Oh, sí, chicos! Ahora tenemos que presionar este botón para poder desbloquear el siguiente nivel. Que al parecer son algunas cosas que nos van a golpear. Ahí están estas cosas. Y para activarlo tengo que convertirme en un dron. Y tengo que golpear allá este botón de acá. Ok, vamos a darle. Somos un super dron. Vamos, que sí podemos. Tocamos el botón rojo. Perfecto. Y ahora, el segundo obstáculo. No podemos permitir que nos toquen estas cosas porque si no, bueno, nos van a arrojar hacia abajo y perdemos. ¿Qué? Y aquí están los obstáculos. Oh, my God. Está complicado. Se ve fácil, pero está difícil. Ok, vamos a darle. Saltamos, saltamos. Uy, cuidado. Cuidado. Venimos acá. Ok, con cuidadillo, con cuidadillo. Venimos. Perfecto. Ok, cuidadito acá. Cuidadito. Uy, uy, uy. Está difícil, está difícil. Qué juego más increíble, amigos. Y lo mejor de todo es que es gratis y está en el móvil, o sea, en el teléfono. A la mano. Ok, ahora tenemos que tocar el botón para desbloquear el siguiente nivel. Traemos el dron para acá y vamos a convertirnos ahora en el dron y vamos a tocar este botón de aquí. Creo que nos vamos a tener que montar en estas cajas para poder pasar a la siguiente fase. Vean. Esta es la caja más lenta, la caja medio rápida y la caja rápida. Ok, continuamos. Y bueno, vean. Vean qué miedo me da. Qué miedo me da. Ok, perfecto. Ahora, tenemos que saltar justo en el momento perfecto para poder montarnos en la caja. Saltamos acá. A ver, ¿y nos quedamos en la cajita? Pues creo que sí, chicos. Estamos en la primera caja. Ya estamos a punto de llegar a la habitación de la reina. Perfecto. Ahora, saltar. ¡No! ¡No, amigos! Hemos muerto. Hay que revivir. Revivimos y vamos a ver ahora qué sucede. Tenemos que saltar a la primera caja. ¡Ah, perfecto! Y luego esperar hasta la segunda caja que es un poquito más rápida. Creo que podemos saltar a la una, a las dos y a las tres. ¡Saltamos! ¡Uy, lo logramos, lo logramos! ¡Saltamos! ¡Saltamos! ¡Sí! ¿Qué es esto? ¿Por qué se están cayendo las cosas? Ok, qué miedo. Tengo miedo. ¡Saltamos! 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 ¡Uy, uy, uy! ¡Qué miedo, qué miedo! Ahora, ¿qué vamos a hacer acá? Tenemos que tocar otro botón. Por lo que entiendo, las nubes se van a empezar a mover. ¿Y cuál es el botón que tengo que tocar? Pues no lo sé. Ah, ok. Tengo que tocar este botón de acá. Perfecto. Lo tocamos. Y creo que tengo que, eh... Eh, no sé. Montarme las nubes mientras vamos avanzando. No lo sé. Vamos a ver. Perfecto. Las nubes se están moviendo. Vean. Se están moviendo todas las nubes. Ok, hay que saltar en el momento. Perfecto. Saltamos. Perfecto, chicos. Ya nos montamos acá. Y ahora tenemos que ver en qué momento tenemos que saltar acá. Ok, creo que aquí saltamos. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Casi! Saltamos. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Casi me caigo, amigos! ¡Casi me caigo! Saltamos de nuevo. ¡Uy! Lo estamos logrando. Lo estamos logrando. Ok, ya estamos a punto de llegar al final de la misión. Saltamos. Y saltamos de nuevo. ¡Sí! Llegamos aquí al final de la misión. Ok. Lo primero que tengo que hacer es, ¿qué? Agarrar el cetro. Ok. La primera misión es voltear esta palanca que no sé dónde está. Ah, mírenla acá. Aquí está la palanca. Luego agarrar el cetro y luego salir. Ok. ¿Y cómo hago? Ok. Vamos girando la palanca, ¿será? Dice. Es el turno de la rueda. Ok. ¿Y con esa rueda qué hago? No entiendo. Ok. Tocamos acá. Perfecto. ¿Y ahora qué pasa? Ahí está. Ahí está. Ahí está la reina. Va a subir. Va a subir, amigos. Tenemos que tocar este de aquí. Luego de eso. A ver, a ver. ¿Ahí viene? Ahí viene, amigos. Ahí viene. Ahí viene Cui Poncelia. No, no, amigos. Hay que irnos rápido. Hay que irnos rápido. Hay que irnos rápido. Tocamos. ¡Ay! ¡Qué miedo! ¡Me atrapó! Ok. Regresamos aquí. Y creo que ya tenemos que empezar a hacer la misión. Aquí todavía no ha salido Cui Poncelia. ¿Y qué tengo que hacer? Pues no lo sé. Creo que tengo que tocar esto acá. Y lo que voy a hacer ahora es no venir. O sea, no voy a ver hacia dónde está Cui Poncelia. Voy a tocar esto de una vez. Ok. Lo giramos. Perfecto. 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 Ahora tocamos aquí. ¡Ay, Dios mío! Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Ahora tocamos aquí. Ahora vamos a tocar aquí. Rápido, rápido, rápido. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Agarramos el cetro. Y luego vamos a irnos y llevarlo hasta el tren. Agarramos esto. Y la salida creo que es por aquí. ¡Vamos, vamos! ¡Woo-hoo! Estamos bajando por un tobogán. Esta será la salida. Ahí está Cui Poncelia. ¿Qué es esto? ¡Hay muchas Cui Poncelia aquí! ¡No! Ok. Sinceramente, vamos a irnos por la de acá. A ver si es esta. Ok, 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 ok. Creo que sí es. Creo que sí es. Estamos llegando casi al tren. ¡Oh! ¿Qué es esto? Vean aquí a Cui Poncelia. Está el Jester. ¿Y qué tenemos que hacer? No lo sé. Montarnos, ¿no? Ok, vamos a montarnos aquí en el chuchu tren. Saltamos. ¿Y qué es esto? Ah, aquí están las indicaciones. Aquí tenemos la energía. Eh, rapidez. Stop. Y luego tenemos también esta cosa aquí que me imagino que será para mover en la dirección indicada. Y la llave que es el cetro de Cui Poncelia. ¡Perfecto! Ok, ahora colocamos aquí, chicos. Pero nos falta conseguir dos baterías para poder encender este tren. Así que salimos de acá. ¿Y dónde estarán esas baterías? Podrían estar en el mismo tren, ¿no? Ok, vamos a... Ah, miren. Allá atrás hay una batería. Ok, nos venimos para acá y vamos a ir a buscar esta batería que sería la primera. Perfecto. Agarramos esta batería de acá. ¿Qué es esto? ¡Oh, no! Cui Poncelia abrió la puerta. ¿Y dónde está? No sé dónde está Cui Poncelia. Está muy cerca de mí, ¿no? Creo que está aquí. Ok, creo que la otra batería estaría aquí, ¿no? Ok, ay, qué miedo. Qué miedo, qué miedo. Agarramos esta batería. ¡Va a abrir la puerta! ¡No! ¡Ay, Dios mío santo! ¡Va a abrir la puerta! Tengo miedo. Creo que va a abrir esta puerta. ¡Mírenla ahí, mírenla ahí, mírenla ahí! ¡Oh, no puede ser! Creo que va a abrir esta puerta. Vamos a ver. ¿Será que sí la abre? ¡Ay, sí la abrió! ¡Ay, Dios mío santo! Está ahí. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. Ok, colocamos las baterías acá. Una. Y colocamos la otra acá. ¡Dios mío! ¡Cui Poncelia me va a atrapar! ¡No! Tocamos este botón. ¡Vamos, vamos, vamos! Tocamos ahora este, luego este y luego este. ¿Y dejamos a Cui Poncelia atrás? Pues no. ¡Uy, no! ¡Es el Kester! ¿Qué es esto? ¿Y ahora qué tengo que hacer? ¿Morí? ¿Por qué? Ok, tenemos que mantener la velocidad a tope, ¿no? Ok. Seguimos acá. Tenemos que mantener la velocidad a tope. ¿Qué es esto que está acá? Que es de color verde. Ok, perfecto. Creo que si nos detenemos. Creo que nos atrapa Cui Poncelia que debería estar atrás de nosotros. Ok, seguimos acá. Seguimos, seguimos. Ok, seguimos. Tocamos los botones rocos. ¡Uy, Dios mío! ¿Pero por qué me apareció el Kester ahorita? No entiendo. Tenemos que seguir. Perfecto. Vamos, 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 vamos. No nos pueden atrapar. Ok. ¡Ay, Dios mío santo! ¡Ay, Dios mío santo! ¿A qué zona llegué? No lo sé. No sé a qué zona llegué. Tengo miedo. ¡Uy! ¿Qué es esto? ¿Es Fluffy Pam? Amigos, vean el Kester aquí. ¿Qué debo hacer? No sé. Tengo que agarrar, creo, que estas piezas de acá. Voy a agarrar estas piezas de acá y no sé dónde tengo que colocarlas. Agarramos la primera y dice, tengo que colocarlo en la... Ah, en el tren. Creo que es para arrojárselo a Cui Poncelia. Agarramos el primero. ¡Oh, vean esto! Vean el Kester. Está muy feo. ¡Ay, Dios mío! Está muy feo. Ahora, agarramos este de acá. A ver, todavía no viene nadie, ¿no? Y agarramos este de acá. ¿Y ahora? Tengo que agarrar ahora otras baterías. ¿Dos baterías más? No puede ser. Agarramos la primera. ¡Y la segunda está lejísimos, por Dios! ¡Hay que ir a buscarla! ¡Vean esto! ¡Qué locura! Agarramos y no veo a nadie, ¿no? No veo a nadie. El Kester todavía no se baja. Y creo que tengo que colocar todas estas cosas acá, ¿no? Aquí están. Ok, hay que arrancar esto, amigos. Colocamos la primera y luego la segunda. Ok, tenemos que arrojarle esto a Cui Poncelia para eliminarla. Solamente creo que tengo que ir rápido, ¿no? Vamos, voy a adelantar un poco. Para que Cui Poncelia no me atrape. Y luego agarro esto y se lo lanzo. ¡Uy, uy! ¡Se lo lancé! Ok, le lancé el primero. ¡Vamos, vamos rápido! Ok, voy a darle una vuelta entera a esto y luego le lanzo. Ok, perfecto. ¿Dónde está Cui Poncelia? Agarramos esto, le lanzamos. ¡Perfecto! Ok, qué épico. Ok, vamos. Agarramos esto, lo giramos completo y le lanzamos el cuadrado ahora. Vamos, le lanzamos el cuadrado. ¡Bum! ¡Sí! ¡Todavía está viva! ¡Por Dios! ¡No! Ok, está viva todavía. No me la creo, no me la creo. Ok, chocamos. ¿Y ahora qué es esto? ¡Miren mi drone! ¡No! ¡Y mi control está hecho nada! ¡Es culpa tuya, rana! Ok, ahora tenemos que escapar. ¿De quién? Del Jester. Ok, agarramos esta carta y necesitamos encontrar la puerta naranja. ¿Dónde estará la puerta naranja? Pues ni idea. Vamos a venirnos por acá. Tenemos que escapar del Jester que ahora juega en la NBA. Abrimos la puerta y tenemos que conseguir la flor dorada. Ok, la puerta y estamos en la zona del Jester. Ok, vamos a agarrar la flor dorada. ¿Dónde está? Pues no sé. Esto es como una especie de laberinto. ¿Será que está por aquí? Ok, no. Allá está el recipiente y aquí está la flor dorada. Ok, agarramos la flor dorada y a colocarla allá. Perfecto, ahí en el recipiente. Uy, uy, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Tengo miedo, tengo miedo. Ok, son como unas instrucciones. Ok, ahora dice. No pises las flores. Ok, perfecto. ¡Uy, ahí está el Jester! ¡Qué miedo! No podemos pisar las flores. Ok, cerramos acá. Tengo miedo, tengo miedo. Ok, saltamos. Saltamos de nuevo. Uy, qué miedo. Ok, hay flores acá, hay flores. Ok, bajamos. ¡No, me caí! Vamos, chicos, llegamos acá. Ok, ¿qué tengo que hacer ahora? Creo que tengo que convertirme en un dron, ¿no? Ok, chicos, y ahora nos vamos a convertir en este dron. Hola, amigo, ¿cómo estás? ¿Será que si me acerco me come? No, no nos hace nada. Ok, al dron no le hace nada. Ahí vamos a abrir aquí. Perfecto, lo abrimos. Y vamos a la siguiente fase. ¡Ay, Dios mío! Y ahora está este que es morado nada más. ¡Qué miedo! Ok, saltamos acá. Perfecto, suben estas. Luego van bajando. ¡Ah, no! ¡Me va a comer! ¡No! ¡Qué miedo! Podemos intentar. Perfecto. Ahora, creo que tenemos que saltar acá, ¿no? Y de acá tenemos que saltar justo aquí. Porque ahí está la tarjeta. Saltamos. Perfecto. Y ahora, ¿nos venimos acá? Ok, ok, ok. Agarramos la tarjeta. Y ahora nos vamos para acá. Y ahora, ¿saltamos? Ok, ok. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Venimos. Saltamos nuevamente. Sí, sí. Vamos a poder abrirlo. Abrimos la puerta. ¡Vamos! ¿Y qué es esto? ¿Qué es esto? Ok, tengo que hacer el drone, ¿no? Ok, tocamos esto con el drone. ¿Y ahora qué tenemos? ¡Ay, Dios mío! ¡Se unieron! ¡Se unieron y nos van a perseguir! ¡No, no, 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 no! Ok, tenemos que tocar esto, ¿no? ¡Vamos, vamos, vamos, amigos! Ok, creo que... ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es esto? No sé qué estoy haciendo. ¡No, no, no! Me va a atrapar, me va a atrapar, me va a atrapar. ¡No! Ok, chicos. Intentamos escapar de acá. Creo que tenemos que venirnos por acá, chicos. La puerta está aquí. ¡Vamos, vamos! ¡Que sí podemos escapar! ¡Vamos, vamos, vamos! Ok. Tocamos. ¡Ábrete, Césamo! ¡Ábrete! Ok, logramos escapar. ¡Sí! ¡Sí! ¡Y hemos completado este juego! Y bueno, bien, 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 bien. Hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya gustado. Déjenme echarme en los comentarios. ¿Qué te pareció? Si te gustó, el link abajo estará en la descripción para que lo descargues porque es totalmente gratis. Y no dejes de escuchar la canción de Gartenopanpan, que está aquí para que con un solo clip puedas disfrutarla. Chaito, chaito, dijo Monchito. Es lo último que perderé. Llegué al reino donde habita el dolor. Un prisionero más del abismo. Solo quiero encontrar a mi hijo. Pero la reina no me deja escapar. Estoy cerca, ya en nadie confió. La maldad de este lugar se apoderó. Un policía a meterte que hay un bufón. Que quiere ser el rey de Gartenopanpan. La maldad de este lugar se apoderó.